Mamá, mamá siempre está. Y cuando no puede, también está. Y cuando la desprecias y le dices que es la peor mamá del mundo, también está. Y cuando la abandonas y le dejas de hablar por meses, o hasta incluso años, también está. Y cuando se te cumple el sueño de ya no depender de ella, de ya no tener que pedirle permiso ni rendirle cuentas, pero un día, enfermas, no te alcanza el sueldo, y la llamas después de varios meses, solo por interés, ella está. Aún con su cabello blanco, con sus manos temblorosas, con sus ojos cansados, y su corazón que extraña a cada uno de sus hijos que solo la buscan el día de la madre, también está. ¡Esa! ¡Esa es mamá! Siempre está. Y cuando algo se le sale de las manos y no depende de ella protegerte o cuidarte o proveerte, es entonces cuando en sus oraciones está. Pero ella, ella siempre, siempre está. ¡Gracias por ver el video! Grañame. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina